Buenas tardes a todos y a todas, gracias por venir. La presentación, coloquio de hoy, ha despertado un interés grande. Tanto Ángel como María han hecho muchas entrevistas estos días previos y también hoy. Y veros aquí, pues, subraya ese interés en torno al libro y en torno a las cuestiones que el libro recoge. Bien, la actividad surge de una colaboración entre Real Socialismo y Donostia Cultura. Y quiero dar las gracias a Real Socialismo y muy especialmente a mi amigo Miquel Iturria por haber pensado en Ernest Llew para ubicar esta actividad hoy aquí. Cuando me habló de ella, yo desde luego me apunté al instante porque admiro a las personas que hoy nos van a hablar. Y en cuanto me hizo llegar el libro, pues la verdad es que mi alegría aumentó porque me parece un libro importante que habla de una cuestión importante como es la manera en la que a veces algunos nos roban o nos adulteran nuestros placeres y pasiones sin buscar nuestra felicidad sino el beneficio casi siempre económico. Gracias a los cuatro por estar aquí. Gracias muy en especial a Ángel y a María Capa por estar aquí pero sobre todo por haber escrito el libro. Nos acompaña también, como otro de los intervinientes, Vicio Gorriz. Me pongo un poco nervioso porque tener una limita como Vicio aquí y además donde estamos, pues realista también, como yo, le llena de alegría. Muchísimas gracias a ti. También, Vicio, por estar aquí. Y a los mandos del coloquio tenemos a Ruth Pérez de Anuncita, que ya es amiga de la casa, ha estado aquí varias veces. Ella es periodista, es responsable actualmente de comunicación del Cinemaldi, del Festival de Cine de San Sebastián y es una realista también, pues bueno, puribunda y sufridora. Así que al ponerla como moderadora, pues hemos querido, lo confieso, tener un árbitro casero por si pudiera haber cualquier otra cuestión. Gracias a los cuatro, es un placer teneros aquí y le traigo la palabra a Oyer, de Real Socialismo, presidente de Real Socialismo, que nos va a hablar del proyecto que se traen entre manos y al hilo del cual podemos hacer más cosas juntos. Gracias, señor. Desde Real Socialismo, daros la bienvenida también y agradecer a la Universidad de Cultura que se animara a unirse a generar actividades como estas. La verdad es que, si nos ponemos a pensar, seguro que todos los que estamos presentes tenemos alguna persona cercana que, bueno, ya históricamente desde jóvenes nos ha acompañado en ese camino de engancharnos al fútbol y a la Real y a generar esa pasión. Seguro que si no hoy no estaríamos aquí. La verdad es que, bueno, son personas que nos ayudan a ese tránsito entre lo que hemos sido y lo que somos y lo que queremos ser y en ese sentido cuenta Ander y Javier en su libro, que seguro que muchos habéis leído de mi abuela y diez más, como en su caso esa persona de enganche fue su amona Pepi, quien sobre todo en el momento así de que marcha, el día que la Real ganó la segunda liga en Atocha, ató un trapo blanco y ató un palo que tenía por casa y se lo dio al bueno de Ander, pues picándole ya toda la curiosidad y toda la avena por la Real. Y según parece, cuenta también Ander, que en 2012, unos días antes de morir su amona Pepi, le dio un último consejo muy sabio, en mi opinión, que era que había que tener cuidado con los elefantes, porque aunque son muy bonitos pueden ser traicioneros y hay que tener cuidado para que no te pisen un callo. Bueno, pues en cierta medida, sin extenderme mucho, el racetelismo se creó hace tres años y ahora ya nos hemos constituido con más selección también, para que, aun siendo pequeños, no nos pisen ningún callo, que en el fútbol hay muchos elefantes. Y también para poder tener la oportunidad de generar momentos como estos, con personas de tanto talento como las que nos acompañan hoy, con los que reflexionar sobre de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, ahora que estamos en un momento de muchos cambios, de muchas ilusiones en el fútbol y también mucho en la Real. Agradecer a todos el estar aquí y nada, damos paso a Ruth para que comience la charla. Bueno, yo siempre pienso que las presentaciones roban tiempo a las conversaciones, así que voy a decir, son unos pequeños apuntes biográficos de nuestros tres invitados. Bueno, Ángel Cafa, como sabéis, ha sido jugador, es entrenador, porque yo creo que ser entrenador no se deja de ser nunca. Yo leí una entrevista a un ciclista y decía, ex ciclista no existe, puedes dejar la competición, pero nunca dejas de ser ciclista, pues yo creo que a los entrenadores les pasa un poco parecido. Bueno, ha entrenado al Tenerife, al Real Madrid, al River, al Racing de Vallaneda, al Huracán, muchos nos acordamos, somos dos de mi generación, de esas dos ligas que el Tenerife le robó al Madrid en el último momento, pero hay muchas historias más. Bueno, ha colaborado muchísimos medios de comunicación, ha escrito libros como La intimidad del fútbol, o también nos roban el fútbol, el que nos trae aquí, lo ha escrito con María Cafa, a su derecha, que siempre me lío, que es periodista, también tiene un máster en teatro y artes escénicas, colabora también con muchos medios de comunicación, con La Marea, con Líbero, con Unacero, con El Mundo, y creo que si leéis el libro, un libro exhaustivo, lleno de datos, de citas, de historias, de métodas significativas, también se entiende por qué está Vicio Góriz a la derecha de María, porque probablemente en el imaginario colectivo, por lo menos de los aficionados realistas, muchas cosas de las que se reivindican o se añoran en el libro, la expersonifica a él, que solo vistió una camiseta a lo largo de su carrera, que fue la de la Real, en su carrera profesional, 599 partidos, y no sé si el último, el penúltimo, por lo menos el último de Atocha, en el 93, y esto hace un bonito cierre de círculo para hoy, ya se ha dicho estos días en las entrevistas, estaba en el banquillo rival, en el de Cenerife, en Angel Camp, así que este encuentro tenía que producirse sí o sí. Y ya pasando al libro, que tiene muchas cosas para contar, y creo que nos va a dar para una charla muy interesante entre todos, sí quería recuperar un pequeño párrafo que utiliza Pascual Serrano, el periodista y ensayista que hace el prólogo, que dice sobre el propio libro, nos explica cómo el capitalismo ha logrado arrebatarnos el fútbol, no se podía esperar nada diferente, porque si algo caracteriza a la economía capitalista es su capacidad de convertir en negocio cualquier cosa. Un sistema que transforma en negocio una imagen del Che, una melodía musical, una pintura rupestre o una catedral gótica, no podía pasar la oportunidad de apropiarse del deporte que tiene enamorados a millones de personas. Y yo os quería preguntar, este libro que empieza contando, que es un deporte que casi empieza en los suburbios, donde los nadie se convierten en alguien porque juegan bien a la pelota, ¿cómo nos han robado el fútbol? ¿Cómo se ha convertido en un producto de consumo más? Bueno, buenas tardes primero, muchas gracias por estar aquí, me siento muy halagado por este recibimiento, por este cariño que siempre encuentro cuando vengo a San Sebastián, y en general al País Vasco, por presentar este libro en un estadio de fútbol, también que eso es muy importante, y junto a una figura mítica del fútbol, que forma parte de un equipo de esos que forman, que integran el patrimonio emocional de cada uno. Uno tiene en su patrimonio distintos equipos, distintos jugadores, y este equipo que tuve la suerte y de enfrentarlo en algunas ocasiones dirigiendo otros equipos, no la de Atocha porque nos dieron un baile terrible y nos ganaron 3 a 1 en el último partido, pero sí en otras ocasiones, y de verlo, y de verlo y de disfrutarlo. Para mí es un halago estar aquí. Y bueno, concretamente, primero quiero decir algo, porque hay palabras que maneja el poder, algunas palabras las hacen como si fueran del demonio, y otras las sacralizan. Es decir, cuando uno dice el capitalismo, da una sensación de escalofrío, como si estuviera atacando algo sagrado. El capitalismo no es otra cosa que una manera de organizarse económica y socialmente, una de las tantas que ha tenido la vida de la humanidad. Bueno, el capitalismo es una organización que según algunos autores, por ejemplo, José Luis San Pedro, el escritor español, decía que era un sistema agotado. Frey Beto dice que es un sistema criminal, y el Papa dice que es un sistema que mata, y un sistema que hay que cambiar. Y efectivamente, ese sistema ha intervenido, interviene, en todos nuestros bienes comunes. nos lo roban, culturales, laborales, sociales, sanidad, educación, y también el deporte, naturalmente, para darle sus valores, el valor del beneficio rápido, el valor donde, también dice el Papa, en una sociedad donde el único Dios que todo el mundo respeta es el dinero. Entonces, el dinero, como decía Beltran Russell, lo pone todo patas para arriba, y también el deporte, y también el fútbol. Entonces, ¿quién nos roba el fútbol? Pues el poder económico, nos está robando el significado del fútbol, y a los espectadores, a los socios, a los hinchas, les está robando lo que les pertenece. y por muchas razones, ¿no?, que aquí hemos investigado, en realidad, he investigado a mi hija, aprovecho para decir que, por el hecho de que yo soy un poco más conocido que ella, se puede suponer, se puede prestar al equívoco de que, bueno, yo hice el libro y la traje a mi hija para que me ayude. Y es exactamente al revés. Es un libro de investigación periodística donde ella ha investigado el 90% del libro. Yo le di algunas pautas y hablo de lo que, de la intromisión del dinero en el juego, en los jugadores y en los espectadores también. Entonces, bueno, hago esta introducción simplemente, después seguiremos hablando, pero, pero insisto, dos cosas que nos han quitado, que le han quitado al jugador, el placer de jugar. Y otra cosa importante, el sentido de pertenencia, el sentido que nos daba antes un club y una camiseta. Donde el ejemplo es aquel equipo donde que integraba Alberto, equipo de Arconada, López Ufarte, Perico Alonso, bueno, Zamora, de esos jugadores que formaban parte de la gente y formaban parte del mismo sentimiento. La diferencia estaba en que ellos sabían jugar y la gente que iba a verlos pues no sabía jugar tan bien como ellos, pero sentían lo mismo y eran lo mismo. Ese sentido de pertenencia tan importante para vivir en comunidad, eso también nos han quitado, nos han arrebatado y lo han transformado en otra cosa. No sé si queréis comentar algo, sino a raíz de lo que decía Ángel, hay dos datos en el libro sobre el tema de la cantera. Uno es que el 7%, no sé si en 2014, el 7%, solo el 7% de los titulares de la Premier League eran ingleses y otro que está relacionado de alguna forma y todavía me parece más espeluznante es lo que llamáis el vaciamiento de América Latina que entre enero y septiembre de 2015 salieron 14.000 jugadores que eso está, o sea, 14.000 jugadores de América Latina a Europa, a Asia, no sé si hay algún mercado al que se puede equiparar ese movimiento de personas pero ¿qué es lo que está provocando en el fútbol? Y luego, Vicio, tú que has conocido un fútbol, no sé si en otros equipos que al menos aquí quedan muy distintos, ¿cómo lo vives ahora como aficionado que sigues viviendo en la noeta, que ves los periódicos, que ves en la tele? ¿Cómo has vivido ese cambio en tan pocos años? Bueno, hola, buenas tardes a todos. Yo en primer lugar decir que los verdaderos protagonistas son lógicamente María y Ángel. Yo vengo invitado un poquito y es un placer para mí. En cuanto me he encontrado con ellos, con Ángel solamente recordar la anécdota del último partido oficial mío, el Datocha, que él vino con Valdano ya vale ya solamente por el encuentro que hemos tenido y lógicamente ellos saben mucho más de todas estas cosas. Yo puedo contar un poquito mis experiencias dentro de los 15 años que estuve en el primer equipo de la Real y lógicamente sí que ha cambiado mucho. Ha dicho una cosa Ángel que me ha gustado mucho y además es muy real y muy verdadera y es que en aquella época por lo menos era el sentimiento que yo tenía y el que me ha quedado después del paso de los años que la relación que teníamos con el público, con los periodistas, con los directivos, con toda la gente que venía a Tocha era algo más que una relación simplemente que nos gustaba el fútbol a todos, nosotros tuvimos la suerte y el privilegio de jugar en la Real esos años, pero yo tenía ese sentimiento de cercanía, de familiaridad con el público, con los directivos, con los sutilleros, con todos los que formamos aquella gran familia que éramos todos y ahora pues no sé si el sentimiento es igual, yo creo que sí que posiblemente habrá cambiado, ahora no lo conozco, ahora voy como has dicho antes de socio a sufrir, a disfrutar con la Real y bueno, pues no sé, un poquito iremos hablando de muchas cosas, respecto a los datos que has dado, siempre se dice que la, bueno, perdón, buenas tardes, buenas tardes y gracias Alberto y a Ruth por ser tan generosos de prestarnos su tiempo para estar aquí con nosotros y a la extraordinaria organización de Donostia Cultura y de Real Socialismo que han hecho para, y todo el esfuerzo y toda la convocatoria de medios y de gente que han hecho para traernos aquí, ¿no? Decía, respecto a los datos en la Premier League, se dice que es la mejor liga del mundo junto con la española en la liga inglesa los de la federación inglesa se quejan precisamente de que al tener tan poco porcentaje de jugadores propios en sus equipos en los equipos de la Premier lo que se está lo que está quedando afectado es el fútbol inglés como tal no la competición sino el fútbol inglés ¿no? Últimamente la selección inglesa de hecho se ha visto que está jugando peor que no tiene que no está jugando peor y por lo tanto está teniendo peores resultados y en la federación lo que querían era o le culpaban al negocio ¿no? A decir es que como tenemos todo el dinero del mundo para comprar todos los jugadores del mundo compramos a todos los jugadores del mundo los de la cantera no solo que no tienen espacio sino que como la... de esto luego hablará mi padre que sabe mucho más pero como la urgencia es ganar ya y ganar como sea no hay tampoco no existe tampoco la paciencia de darle al jugador que es nuevo que viene de abajo la posibilidad de equivocarse tú supongo que también sabrás cómo se maneja un partido bueno me equivoco pero no pasa nada sigo confiando en ti para que vaya creciendo con el primer equipo ¿no? Entonces de hecho en la federación inglesa con todo este tema del Brexit por ejemplo todo el mundo está diciendo ala ¿qué va a pasar? y ellos están un poco diciendo bueno menos mal que va a haber menos de otros equipos de otros lugares de Europa y de América Latina porque va a tener más espacio nuestro futbolista ¿no? lo que significa el fútbol inglés y por otro lado respecto al vaciamiento de América Latina lo peor lo peor una de las peores consecuencias de este vaciamiento no solo es la devaluación del fútbol de esos países ¿no? de Brasil de Argentina de Uruguay de Chile de Colombia de donde vengan sobre todo de Brasil y Argentina que son los que más exportan sino que los clubes lo que han hecho es para ni siquiera tener que comprar a un jugador de 20 años que lleva 6 meses jugando allí crean escuelas de fútbol propias en esos países para ya directamente a los niños contratarlos o llevárselos a sus clubes en Europa y así les sale mucho más barato entonces no solo que son los países que más jugadores aportan al resto del mundo sino que no reciben dinero porque se los llevan desde que son muy pequeños o desde que o cuando todavía el producto no ha explotado entonces no tiene valor de mercado y al final en ese mismo capítulo se habla de los estudios que se han hecho económicos y de cómo una vez que están en Europa son los propios equipos europeos los que después sacan rédito económico de este vaciamiento de jugadores Sí, a propósito de eso en Argentina leí hace poquito que en los últimos dos años creo más o menos se fueron seis mil niños entre 12 y 15 años seis mil niños que juegan al fútbol a esa edad y eso ya es tremendo verdaderamente entran en un negocio ya de escandaloso digamos Antes recogiendo lo de escandaloso y también lo que decía Alberto de la distancia a veces que hay ahora entre el público los aficionados una de las críticas que más se hace a los futbolistas uno de los lugares comunes es el tema de los sueldos es como 11 millonarios hay mucha gente que también se ha alejado del fútbol por eso y hay un dato en el libro que habla de la inflación de los sueldos comparando los años 60 pues el sueldo de Di Estéfano de Kubala que ya eran 200 veces el salario mínimo que no está mal pero que ahora sí pensamos en Messi y en Cristiano Ronaldo pues nos vamos al 2100 2900 veces el salario mínimo pero a la vez y es algo que me gusta mucho del libro porque todo tiene un matiz no hay una no sé no es como lo que esperas te está todo el rato desconcertando también te dice pero que sepan que los jugadores se llevan el 16% de todo lo que se genera o sea los protagonistas los que hacen que se mueva todo o sea hay un 84% ahí que ¿dónde se queda? ¿qué está pasando? A respecto de los salarios eso no no viene en el libro porque el estudio salió después pero la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales la FIFPRO hizo un estudio en 2016 sobre la realidad de los futbolistas en el mundo no solo Europa no solo América Latina en el mundo entonces hablando de salarios decían que solamente el 2% de todos los jugadores del mundo ganaban más de 750.000 dólares al año y que el 45% de ellos ganaban menos de 1.000 dólares al mes en el caso de que cobrarán porque también el 60% de ellos sufren retrasos incumplimientos de contrato o bien no cobran lo que se había establecido oralmente o bien tienen retrasos de 2-3 meses entonces una cosa es hablar esto es lo mismo que todo o sea cuando estamos hablando del nivel de vida de un país se hace una media y normalmente hay una élite que vive mucho mejor que la mayoría y en el fútbol pasa lo mismo hay una élite que sí que vive muy bien a pesar de que por ejemplo ahora Messi va a cobrar 50 millones al año ¿se imagináis cuánto dinero estará generando para el Barça y para las marcas que patrocinan al Barça para que le paguen 50 millones de euros? o sea es un salario desorbitado claro que sí pero no tiene nada que ver con el dinero que él está haciéndole ganar a los que le están pagando ese sueldo ¿y quién se lo lleva papá? no vamos aquí pasando pelotas yo no quería contar una anécdota una intimidad a propósito de las diferencias que hay en distintos países yo por razones circunstancias de esas que se dan en la vida he trabajado mucho más en Sudamérica que en España en España he trabajado apenas 4 años en general de los 30 y pico que tengo de entrenador entonces cada vez que me llamaba un equipo sudamericano de Argentina o de otros países yo le comentaba a mi mujer digo Carmela me han llamado de tal país ¿qué te parece? y me dijo me decía mi mujer bueno si no nos sale muy caro vamos porque esa es la verdad en muchos países que yo he ido a trabajar la llamaba mi mujer por teléfono mándame tantos dólares porque no tengo no me pagan entonces me tenía que mandar desde aquí a Sudamérica ¿quién se lo lleva el dinero? ¿quién se lleva el dinero? el dinero se lo llevan las marcas primero las marcas multinacionales Adidas Mike Nike Puma eso es lo que se lleva en el dinero que entre otras cosas fabrican sus productos en países en Bangladesh por ejemplo que pagan salarios escasísimos y ganan muchísimo dinero y también se llevan las televisiones es decir sobre todo las televisiones que son las que las que finalmente imponen sus criterios se llevan el dinero los medios de comunicación en general esos son los que sobre todo se llevan ese dinero después bueno después el fútbol genera en hoteles en viajes en todo lo que genera en tipos que venden las bufandas las camisetas pero generalmente la mayor parte va para las las firmas comerciales que son también las que imponen sus criterios que no está mal que en el fútbol profesional intervenga el dinero tiene que intervenir el dinero lo que está mal es que impongan sus criterios sobre el criterio deportivo por ejemplo la cantidad de partidos los horarios y todo ese tipo de cosas y lo que a mí me parece mal también es que los jugadores nunca dicen nada y tendrían que decir no tendrían porque son ellos los protagonistas y tendrían que decir esto es una exageración el jugador llega a un mundial saturado el jugador de Europa de los equipos de élite llegan con una saturación increíble ustedes no se imaginan lo que significa para un jugador sudamericano cuando tienen las eliminatorias viajar a Sudamérica cambiar de horarios de clima por ejemplo llegan a Buenos Aires de Buenos Aires tienen que viajar a Bolivia de Bolivia otra vez a Buenos Aires y de Buenos Aires otra vez aquí llegan el jueves juegan el sábado es una barbaridad eso es una explotación que no tiene sentido ¿y en qué redunda? en menos espectáculo porque el jugador está cansado y los jugadores aprendieron ahora esos jugadores de élite a regularse entonces bueno van ganando un partido 2 a 0 y ya es otra cosa ya se lo toman con más calma porque no tienen otra solución son infinidad de partidos que juegan y bueno y esas esas empresas que ganan tantísimo dinero son las que imponen las condiciones no puede ser que haya partidos en España que es donde menos se respeta al espectador haya partidos en invierno a las 10 de la noche por ejemplo si hay un padre que quiere llevar un hijo al fútbol pues no puede porque tiene que ir primero que le sale carísimo y después tiene que ir al otro día a levantarse temprano y si quiere verlo también tiene que pagar es decir hay una asociación de de hinchas del Manchester United que se oponen aunque un inversionista un inversor norteamericano sea el dueño del club e imponga sus razonamientos frente a un club de tanta tradición fíjense como es el Manchester United entonces han formado un club que se llama el Manchester del pueblo ¿no? entonces uno de los hinchas decía en una noticia que yo he leído decía el fútbol se ha vuelto loco cada vez nos separan más de la gente y eso es lo que están logrando ¿no? en algunos lugares todavía no se nota demasiado pero en otros por ejemplo los equipos grandes sí se nota y el hecho de que los clubes sean sociedades anónimas ha perjudicado notablemente eso lo han arrebatado totalmente a la gente y la gente por ejemplo en Valencia le han dicho que estaba en la ruina y que viene un señor a salvar el equipo el señor es Peter Lim ¿qué tendrá que ver el sentimiento de Peter Lim con un hincha de Valencia? con el sentimiento de un hincha de un socio de un simpatista nada y además a Peter Lim seguramente no le importa otra cosa que salvar su dinero y que dar ganancia a los accionistas entonces eso es lo que refleja el libro y lo que queremos decir en el libro nos están quitando algo que nos pertenece a nosotros y al jugador también al jugador le están quitando el sentido de pertenencia y cuando yo veo por ejemplo a Cristiano Ronaldo cuando va a tirar una falta que hace los pasos para atrás pin pan que toma aire todo eso totalmente innecesario que es un teatro seguramente para algún vídeo que están grabando para alguna empresa yo digo pobre Cristiano Ronaldo en ese momento ha perdido el sentido de para quien juega quien representa él no sabe si representa a los promotores no sabe si representa a su barrio a su gente cosa que el jugador antes si sabía y tenía claro eso me contaba Ricardo Gallego para no solamente hablar de la Real Sociedad que cuando él jugaba terminaba los partidos y salía con su familia entre la gente gente que lo conocía de la cantera y que no lo tomaban como un gran ídolo que se yo como una gran estrella sino como uno de ellos que jugaba bien al fútbol y se iba a tomar un café frente al Bernabéu yo cuento siempre una experiencia yo tuve el privilegio de hacer el curso de entrenadores con Iribar entre otros grandes jugadores entonces bueno Iribar una persona absolutamente normal y natural pese a su enorme prestigio y su gran calidad de jugador y para mí fue uno de los tres o cuatro porteros que a mí me han deslumbrado pero bueno al margen de eso un día voy a ver un partido al Athletic en Bilbao y justo me encuentro con Iribar en la puerta y la gente lo saludaba a él no como si saludaran a un ídolo sino como si saludaban a un vecino a un vecino con respeto y con cariño por haber sido ese jugador pero hasta ahí y eso es algo yo creo que muy satisfactorio porque los hace sentir gente normal como lo que son gente normal que tiene esa virtud de jugar al fútbol y eso también le han arrebatado a los jugadores en general tratan de arrebatarlo perdón una cosa tengo una curiosidad sabes que ahora se dice o se dice o vemos que los jugadores son como productos en lugar de como deportistas yo no sé si desde tu punto de vista te estoy quitando a tiempo pero desde tu punto de vista si crees que eso afecta a la hora de jugar si tú te hubieras sentido igual de cómodo si de repente sabes que eres una marca en ti mismo y que vales tanto y que si no el club no gana tanto dinero o sea no sé si crees que eso afecta o no afecta no sé yo no lo he vivido ahora posiblemente podría ser me quedo un poco con lo que ha comentado también Ángel que yo también me acuerdo como igual que Ricardo Gallego me acuerdo cuando terminábamos los partidos de Atocha que salíamos y íbamos al bar moderno que era el que estaba enfrente de Atocha y ahí pues coincidíamos con todos los que habían visto el partido a veces cuando habías perdido habías jugado mal te daba un poquito más de apuro entrar y cuando ganabas tampoco entrabas sacando pecho y ahí estábamos todos juntos charlando y bueno pues me quedo un poquito con eso el fútbol de ahora ha cambiado tanto yo como he vivido el de antes y he disfrutado tanto y me he considerado tan privilegiado creo que me ha tocado la mejor época ahora pues no lo sé posiblemente ganen mucho más dinero seguro pero no sé si tienen la misma satisfacción a la hora de salir al campo y jugar te trataban como una persona no eras una cosa que no, no además con total normalidad lo del bar moderno lo he dicho así un poco como anécdota pero era real ahí coincidíamos todos los que habían visto el partido nosotros y pues charlábamos de pues a veces te empezaban a decir joder se te ha ido hoy siete veces te ha marcado un gol de cabeza te quedas un poquito así agachado en la cabeza y cóbrame la caña de este para que se fuera contento y no para que se fuera un poquito más contento pero era así yo creo que teníamos mucha relación muy directa con lo que he comentado un poquito antes con la gente con todos tú sabes Alberto que una vez Alfredo y Stéfano nosotros en Madrid íbamos a comer en un restaurante y por ahí lo encontrábamos no siempre estaba bien porque siempre por ahí estaba un año no había que ni saludarlo pero cuando estaba bien contaba cosas y él decía yo no sé los jugadores ahora hablaba así yo no sé los jugadores ahora que viven por ahí que antes nosotros vivíamos acá y yo bajaba y el que os quiero me decía pero cómo fallaste este gol y teníamos una es cierto contaba Alfredo yo lo conocí a Alfredo y Stéfano que estaba presidente de la asociación de los jugadores y una época en la que estuve yendo a jugar la verdad es que era un fenómeno de persona lo que le conocí yo y me acuerdo una anécdota muy curiosa un partido que jugamos en Vigo de selecciones no sé si fue la selección gallega contra la selección española no me acuerdo alguna cosita de estas estábamos en una en los camareros trayendo cosas y había uno que se ve que era un loco de fútbol y le miraba ahí a Stéfano con una cara de pasión pues no sé como si hubiera visto a Miss Universo y estaba todo el rato por detrás y al final ya se dio no sé yo cuenta gallego y Mitchell algún él empezó a decir pregúntale algo y que no se atrevía que no se atrevía y al final dice sí hombre sí y le dice don Alfredo no mire una pregunta y tal es que ¿qué le parece? le preguntó por el presidente actual del Madrid que no me acuerdo en esa época quién era era el que estaba en la época de Mitchell bueno le preguntó por él Mendoza es posible y le dijo ojalá hubiera estado en mi época porque ahora media castellana sería mía como diciendo que él tuvo que torear con Bernabéu y pues posiblemente lo que estáis hablando de los sueldos y dice si lo llego a pillar yo ahora a Mendoza con lo que le sacan estos yo lo hubiera sacado vamos como anécdota ¿no? sí, sí en el libro hay un apartado de los medios que no salen muy bien parados ¿no? como fábrica de consumidores que ya he preguntado a vosotros pues aparta hay una o sea que me gusta mucho se habla del primer partido que se emitió en televisión que fue en el 54 que fue en diferido un Real Madrid pero el primero en directo fue lo que ahora se llama el clásico ¿no? que era un Real Madrid Barça en el 59 se vendieron 6.000 televisores solo en Barcelona con ese partido o sea que ahí se empezaba a ver la capacidad de monetarización ¿no? del fútbol pero se habla mucho pues eso lo que vemos muchos pues en la televisión o lo que intentamos no ver de la infantilización de la audiencia pues que usted está triste quería preguntarle a Vicio cómo la relación con los periodistas se veía tan cercana como con los aficionados porque también sé que los periodistas deportivos que no son todos iguales como no todos los clubes son iguales también se quejan de que no pueden tener un acceso normal a los jugadores o sea que es un poco en los dos sentidos pero ¿cómo recuerdas tú? Yo en mi época era muy cercana era muy cercana porque también había muchos menos que ahora no nos atosigaban tanto al revés pero te llamaba igual alguno pues para irte igual un día a comer o a tomarte una caña o a charlar un rato y yo creo que ellos nos respetaban sabían hasta dónde podían llegar nosotros también pues si a veces veías que alguno quería tirar un poquito más de la cuerda pues le decían no, o sea no contabas las cosas que pueda pasar en un vestuario a veces en una discusión que puedas tener con un compañero en un momento pero vamos yo creo que la relación era muy directa y de hecho hoy en día yo con los periodistas que coincidí en esa época tengo amistad con muchos de ellos ¿se hablaba de fútbol en lugar de circo? hablábamos de todo quizá de fútbol igual de lo que menos hablabas de tu vida personal de cosas te contaban qué tal te va tienes algún problema no sé o estás a gusto hablábamos de muchas cosas yo creo que éramos más relación quizá de amistad mira que es difícil decir eso entre un periodista y un futbolista porque parece que tienen intereses ahí enfrentados pero no el recuerdo que tengo era que hablábamos de muchas cosas más de los problemas que de fútbol en sí hombre luego si tenías algún problema en el equipo que tenías que renovar ese año o tenías algún problema pues a veces te decían si te podían ayudar en algo que normalmente no te podían ayudar en nada porque bueno si eso era cuestión de que lo tenías que hacer bien y que la directiva estuviera contenta y te renovaran respecto a esa anécdota a mí me hace mucha gracia para que veamos también el tema de la originalidad de determinados periodistas deportivos ya ese partido del Madrid-Barça se calificó como el partido del siglo y yo creo que desde entonces hasta hoy hemos vivido 714 partidos de siglo no solo de un Madrid-Barça sino un derbi de Madrid o sea vamos a ver si cambiamos un poquito desde el cariño las expresiones que utilizamos porque yo creo que el siglo tiene un aguante también si el periodismo deportivo también ha cambiado naturalmente el periodismo deportivo es una fábrica de consumidores más que nada es decir lo que se trata es de promocionar el producto para venderlo eso es el análisis del juego cada vez tiene menos importancia el juego cada vez importa menos lo que importa son los detalles de las cosas alrededor del fútbol pero es muy difícil encontrar un análisis sereno del juego porque el que gana tiene razón y el que pierde no tiene razón y lo hizo mal y ya está eso es el término en general en lo que se ha convertido yo creo que igual que el periodismo en general infantiliza y sobre todo la televisión trata de infantilizar a la gente para venderle cosas para manipularla emocionalmente también infantilizan a la audiencia sobre sobre las cosas la fabricación de ídolos de que bueno acuérdense hace un tiempo Cristiano Ronaldo se le ocurrió decir que estaba triste porque no recibía el cariño de Bernabéu bueno eso que no deja de ser una idiotez y que no le importa a nadie si bueno pero que se está triste yo también estoy triste hoy mañana eso fue un debate de meses entonces debatían a ver quién es el culpable de la tristeza de Cristiano Ronaldo y había tertulias y tú dices pero es posible tertulias hasta en el programa de Ana Rosa Quintana que estuvieron una mañana yo me acuerdo una mañana dedicando Ana Rosa Quintana hablando de la tristeza de y tú dices bueno pero hasta dónde llega la idiotez ¿no? ¿qué significa esto? ¿no? que está triste hasta que él dio por terminada la tristeza y gente que verdaderamente como como se entra fácilmente en la manipulación todos entramos la gente estaba alguna gente hinchas del Madrid estaban realmente preocupados por eso tipos que a lo mejor estaban inguneados en el trabajo o no tenían trabajo que tenían un problema serio y no un problema de tristeza porque el Bernabéu no había aplaudido un córner mal tirado entonces hasta que por ahí Cristiano Ronaldo dio por terminado y dijo ya no está triste ahí se terminó y fue una ola de tranquilidad para toda la gente quiero decir es el periodismo por ejemplo ahora también en el periodismo hay una moda de hacer todo con números de tratar de encerrar al fútbol en estadísticas y dicen fulano de tal falló recibió 10 pelotas y falló 8 vamos a poner 7 lo que sea y eso a mí no me dice nada porque yo no sé si falló por él porque los compañeros no se destaparon porque él no tuvo precisión por mil factores ese número esa estadística no dice absolutamente nada dicen por ejemplo que un jugador corrió 10 kilómetros y el otro 8 kilómetros y que para dónde corrió para el costado para atrás para adelante a favor de la pelota atrás de la pelota porque no la agarraba qué me dice ese número nada pero todos tragamos eso ahora lo último que yo he escuchado lo último siempre es lo penúltimo dicen velocidad máxima del jugador velocidad máxima entonces yo pensé que era lo último y era lo penúltimo ahora dicen velocidad media y tú dices bueno a ver hasta dónde llega esto porque qué significa la velocidad máxima de un jugador en un partido es algo increíble dicen por ejemplo yo he estado con gente que trabaja de eso no lo quiero nombrar pobre porque cada uno trabaja de lo que puede dicen por ejemplo lo que es una asistencia que a mí no me gusta porque eso a mí me gusta más pase de gol que de fútbol pero bueno entonces si yo regateo a todo el equipo contrario y le doy la pelota a un compañero con el arco vacío y falla el gol no es un pase de gol un pase de gol es si es gol es decir si yo le doy a un tipo un pase a 30 metros de la portería y este tipo tira y la mete en un ángulo es una asistencia un pase de gol no tiene sentido un córner por ejemplo que yo tiro al bulto si tengo la suerte de que un compañero mío cabecea y es gol asistencia no tiene sentido yo he hablado con ellos les digo esto no es real me dice bueno pero estadísticamente es objetivo es decir no es real pero viene bien para la estadística bueno todo eso es el periodismo deportivo todo eso te va alejando del juego entonces es se llega a extremos como eso de la velocidad máxima díganme ustedes que quiere decir también dicen suman lo que corrió cada jugador y dice el equipo corrió 67 kilómetros no es real no es cierto para donde corrió no es la suma de cada uno que corre porque a lo mejor hay un tipo que corre 30 kilómetros y otro 2 kilómetros entonces yo me acuerdo que Chendo que Chendo es un tipo muy natural entonces él estaba de delegado cuando estaba Ronaldo Ronaldo el brasilero entonces un italiano llevaba la estadística de lo que corría y entonces Chendo le decía Ronaldo corrió 4 metros que hacemos invitamos el domingo y había hecho dos goles es decir cosas que no tienen sentido con el juego pero quiero decir nos alejan del juego eso no tiene ninguna relación con el juego entonces también nos venden y les venden a los entrenadores a mí me querían vender programas y todo ese tipo de cosas por ejemplo en Alemania hay un cuadrado un rectángulo verde con piso de esa hierba artificial ventanas ventanas aquí ventanas allá un jugador en el medio suena un timbre se abre una ventana verde y sale un balón entonces el jugador tiene que meter el balón en otra ventana que se abre entonces dice eso es importante para crear el estímulo de la reacción del jugador bien y yo que a mí me gusta preguntar yo en el fútbol y en la vida me aprecio de una sola cosa de ser un buen alumno nada más que eso de ser un alumno aplicado entonces le pregunté a Paco Seirulo digo esto tiene relación con el fútbol o no tiene Paco Seirulo por si acaso Paco Seirulo si lo conocen el preparador físico del Barcelona durante yo que sé cuantos años ahora jefe de los preparadores físicos y eso y le pregunté a Paco Paco esto es no me dijo esto es válido si en el campo de juego después se repite eso porque las fibras nerviosas que despierta eso son determinadas para esa para ese ejercicio no para otra cosa me dice por ejemplo que eso lo he vivido como jugador también te hacen sentar el preparador físico hace y tú sales corriendo hasta tal dice velocidad de reacción dice Paco Seirulo no salvo que el árbitro te haga sentar y haga así si no no sirve porque después el estímulo es otro es con la pelota en relación con con una jugada en relación con la portería tuya otro es el estímulo ese estímulo no sirve bueno todo eso tratan de 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 objetivar el fútbol de hacerlo numérico para para tratar de explicar algo que no tiene explicación el talento no es medible yo no puedo medir un cuadro en el museo del prado para ver que cuadro es mejor que otro mire este cuadro mire 58 centímetros por 24 uno de Goya y uno de Rembrandt cuanto mire no tiene sentido eso o contar las letras las palabras de una novela esta novela tiene 4564 palabras y como dijo una vez un amigo mío estaban elogiando dice fulano de tal sabe 7 idiomas y el amigo mío dijo pero tiene algo que decir porque si no a mi esta de las estadísticas me recuerda no se si la habéis visto a la película la de la de capitán mi capitán el club de los poetas muertos que al principio te sale el señor con la pizarra la poesía tiene que no tiene nada que ver ni con la sensibilidad ni con lo que significa un poema ni nada pero te salen con el yo me acuerdo y me queda porque la gente también por lo menos para mí para mí iba a decir y para Machado como si fuera una comparación pero bueno no Machado también dijo a mi se me olvidan todas las cosas y lo único que me queda es la emoción de las cosas y yo creo que a nosotros nos queda también la emoción de las cosas yo me acuerdo en la final contra Holanda el último gol de España que hizo Jordi Alba de acuerdo a la jugada de Xavi el Xavi recibió la pelota estaba de espalda venía corriendo y amagó entretuvo un poco se frenó y en el momento justo le hizo un pic y le dejó la pelota a Jordi Alba para el gol y a mí me quedó esa jugada y yo estoy seguro que dentro de unos años no voy a saber ni cómo salió el partido ni qué partido era pero sí me voy a quedar con esa emoción yo creo que nos queda a nosotros la emoción de las cosas como decía Machado no los números yo voy a tener que ir a ver cuántos goles hizo López Ufarte no lo sé pero sí que sé de muchas jugadas de López Ufarte que me quedaron aquí y eso es lo que nos quieren quitar eso que es tan válido el juego eso me lo da el juego no me lo dan los resultados o el número eso es lo que nos quiere quitar digamos este nuevo fútbol de los números y de las estadísticas y del dinero cuando citabas todas estas estadísticas me acordaba de una frase que citáis de un entrenador que ahí conocemos bien Juan Malillo que hablaba que el esfuerzo que estaba sobrevalorado decía pues eso que ahora un jugador se ha acomodado en el esfuerzo porque sabe que si se esfuerza no va a ser criticado no quería que habásemos de esfuerzo pero sí de también cómo condicionan nuestra mirada la del aficionado y la de también la de los medios de muchas veces si vos sabes que si por lo menos te dejas el alma subiendo la banda y bajándola eso te va a salvar igual no es lo mejor para el equipo pero hasta aquel punto también los aficionados con nuestra forma de medir las cosas en resultados o en esfuerzo estamos también cambiando el fútbol no sé si para mal pero cambiándolo papá tiene una anécdota con el real madrid para que le estoy observando era el del madrid de tírate los pies o pégate contra la valla no no chendo me decía mi chendo era muy gracioso antes había las vallas de metal ubicidad de chapa que hacía ruido entonces chendo decía que cuando él iba a jugar una pelota y no llegaba él resbalaba para pegar contra la chapa para que haga blum y si eso la gente aplaude eso en la tocha también se hacía así en la tocha también eso pegar contra la valla eso quedaba muy bien porque todos los que estaban ahí se ponían eso es verdad no pero pero es verdad el esfuerzo es decir un chico joven de veintipico de años si un entrenador le habla de que se esfuerce pues está bien está cómodo ahora si le dice escucha yo no quiero que tú seas Messi pero trata de darle a la pelota un compañero y ahí las cosas ya lo ponen un compromiso ya es más difícil darle a la pelota un compañero y si este tipo mira como me arruina la vida es que se me acuerdo me río porque a mí me lo decían también a mí me decía me acuerdo Alberto me dice tienes que dar dos toques uno para parar el balón y otro para dárselo a un compañero y decía bueno pues era fácil parecía fácil pero Alberto cualquier jugador jugar en primera división es muy difícil porque hay infinidad de aspirantes para jugar en primera los que llegan a primera son buenos jugadores eso no hay duda si no no se llega a primera y mucho menos jugar 15 años en primera división eso tenés que ser buen jugador ahora naturalmente cada uno tiene sus virtudes y sus posibilidades yo cuando era entrenador yo cuando era jugador le pegaba mal a la pelota me acuerdo una vez un delantero que estaba a 20 metros mío picaba y me pedía la pelota y yo se la daba cortita ahí y me levantó la mano entonces en el vestuario le digo no me levantes la mano yo te vi pero le pego mal entonces se la toca dar a un tipo ahí al lado mío es decir cada uno tenía sus posibilidades pero es verdad es decir ahora lo que sí le puede dar un jugador de primera la pelota a un compañero siempre y cuando el equipo le ofrezca posibilidades de pase también porque hay veces que el jugador y sobre todo el jugador que no tiene demasiada capacidad que a mí me ha pasado que en equipo que yo he dirigido entonces yo le decía este compañero nuestro es un extraordinario recuperador entonces cuando él tiene la pelota vamos a darle posibilidades de pase para facilitarle la tarea no salga el corriendo porque ahí ya le complicamos la vida entonces no siempre es culpable el que falla el pase entonces es verdad entonces si el jugador yo tengo la pelota y tengo dos posibilidades ya tomá eso lo puedo hacer yo le puedo exigir a un jugador de primera división que le dé la pelota a un compañero ahora yo no puedo decirle que sea Messi o que sea lo que sea pero bueno o en el equipo de él que todos sean López Uffarte pues no pero tampoco López Uffarte recuperaba lo que recuperaba Perico Alonso o lo que recuperaba él entonces por eso se formó un equipo pero sí que es cierto que hacían bien en exigirte a que le des la pelota a un compañero y también en exigirle a López Uffarte que colabore en la recuperación aunque no la recupere él que te ayude a mí me pasó con un jugador en Huracán que fue nombre a Huracán porque fue uno de los equipos que a mí más me gustó como entrenador entonces tenía un jugador que era Pastore y que bueno él estaba acostumbrado a recibir la pelota la perdió y se quedó parado y yo a propósito lo exageré paro el partido y digo muchachos jugamos con 10 no sé por qué digo Javier no juega no juega más no quiso jugar más así que somos 10 para recuperarla bueno me miró así siguió el partido se la dieron a él cuando se la dan a él paro el partido y le digo venga todo para acá dale juega no puedes necesita que te ayudes bueno eso también necesitan que tú le ayudes cuando perdés una pelota un poco es decir esas cosas hacen a un equipo evidentemente yo no le voy a pedir a Pastore que recupere como recuperaba Volati ni le voy a pedir a Volati que haga las cosas que hacía Pastore pero sí que las dos que no se ayuden eso sí que se puede exigir a un jugador de primera división pero ahora yo veo equipos no voy a nombrar a ninguno porque no quiero tener polémica de esa naturaleza que son inútil que la paran con el pecho y la tiran a la tribuna y tú dices ¿por qué la tiraste a la tribuna? además la tiran muy fuerte cosa que antes podía hacer porque había un balón pero ahora enseguida hay otro ¿para qué la tiras tan fuerte? antes sí antes sí se solía hacer antes había un balón y tú respirabas un poco a ver si ibas ganando 0-1 fuera de casa el balón lo más lejos posible y te daba un poco de respiro tardaban un minuto en traer otro o bueno medio minuto o veinte segundos ahora no ahora es igual el balón lo más lejos posible